Aruba era una isla muy... San Nicolás era un lugar muy especial, era un lugar donde nació la isla intermulticultural, porque la segunda refinería más grande del mundo está alrededor de nosotros por acá. Es una refinería que fue hecha por un gringo 100 años atrás, y 100 años atrás tuvimos que importar más o menos 3.000 hombres que hablaban inglés de las islas caribenses. Cuando vinieron aquí, era un choque muy grande para nosotros, porque de un día al otro teníamos 3.000 hombres extras en una isla tan pequeña como la de Aruba. Sí, por eso crearon aquí la zona de tolerancia, para balancear eso. Pero en 1986, varios años, muchos años después, pasó algo muy bonito en Aruba. Nos fuimos convirtiendo en una isla autónoma, decidimos que ya no queríamos ser parte del Dutch Antielens, queríamos ser nuestros propios jefes en nuestras propias casas, y formamos nuestro propio gobierno. El momento en que formamos nuestro propio gobierno, teníamos que buscar plata, ingresos de un lugar, y el gobierno decidió subir la tasa de impuestos. ¡Bam! El día después cerró la refinería. Y era un choque muy grande, porque 8.000 hombres dejaron Aruba para ir a trabajar en otras refinerías del mundo. Los pocos que quedaron fueron a vender sueños debajo de una mata al otro lado de la isla, cual llamamos hoy en día Palm Beach, y todos esos lugares turísticos que tenemos hoy en día. Sí, y poquito a poquito fuimos cambiando de la isla de Carnaval a la isla Feliz. Y cuando nos cambiamos para la isla Feliz, algo pasó con San Nicolás. Ya se puso non grata. Sí, porque nosotros nos enfocamos en parejas, en familias, no hombres solteros. Así que desde 1985 para arriba, poquito, 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 se iba desapareciendo San Nicolás de la Mapa de Aruba. Por eso para nosotros era muy importante establecer el Festival de Murales aquí a través de Aruba Arts Fair, en San Nicolás, para así poquito, 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 recrobar vida. Y hoy en día, muchos turistas de todos los lugares del mundo vienen a San Nicolás para ver murales, ver nuestras galerías que tenemos y llevar una memoria de Aruba.